Reúne todas las buenas obras, virtudes y merecimientos de todos los santos, mártires y vírgenes de la historia. Y súmale la de los santos que habrán de venir. Suma también la gloria que le dan a Dios los ángeles del cielo, la misma Virgen María, con todo lo que Dios le complace a su Madre Santísima. Pues todas esas buenas obras no equivalen al sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque son obras de los hombres, mientras que la Santa Misa es obra de Dios y tiene valor como la muerte de Jesús en la cruz. Es el más perfecto acto de adoración. Nada, nada le da tanta gloria a Dios como una misa. Creo que cuando lleguemos al cielo, los mismos sacerdotes vamos a quedarnos sorprendidos de lo que significaba y contenía a la misa que celebramos cada día. Vamos pues a detenernos hoy en algunas partes de la misa, con la esperanza de que esto nos ayude a todos a vivirla mejor, como si fuera cada misa, la primera misa, la única misa, la última misa. La Eucaristía es el nutriente fundamental indispensable de nuestra vida cristiana. Podemos vernos como si fuéramos un árbol, un árbol que quiere tener un tronco fuerte, resistente, de ramas amplias, bello follaje, hojas medicinales, flores, frutos abundantes. Pero esto no es posible sin raíces profundas. Y las raíces de donde se nutren, el árbol como se sostiene, necesita la tierra. Sacas las raíces de la tierra y el árbol muere. Tiene buena tierra y el árbol está sano, firme, crece, da fruto. Las raíces son las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Y la tierra, la tierra donde se nutren las raíces y que permite al árbol mantenerse en pie, es la Eucaristía. La Eucaristía es como la tierra donde estamos plantados, es el medio de santificación más poderoso, el más eficaz de todos. La gracia disponible en la misa es infinita, es toda la gracia del cielo. El único límite es nuestra capacidad para recibirla. La Eucaristía es el regalo más grande que jamás haya recibido el ser humano y el mundo entero, porque en él está presente sacramentalmente el mismo Dios. Y por eso tenemos que hacer todo para prepararnos correctamente a celebrarla y a recibirlo a él. Y así como en un anillo de diamantes lo que importa más es el diamante, pero el engarce lo embellece, así también en la misa lo que más importa es la presencia de Cristo e Eucaristía sacramentalmente. Pero todos los ritos que van antes y después de esa transubstanciación en la consagración embellecen esta celebración y nos hace reconocer ese valor que tiene la Eucaristía. Vamos pues a intentar comprender un poco más qué significa todo estengarse para poder valorar más ese hermoso diamante. La misa comienza con la procesión de entrada, en la cual el sacerdote y los acólitos se dirigen hacia el crucifijo, se dirigen hacia Dios. Y para mí esto significa ese camino que hacemos como iglesia hacia el cielo. Juntos como hermanos estamos destinados a llegar a él. Después el sacerdote besa el altar. ¿Por qué lo besa? Porque en el altar está significado también Cristo, que es sacerdote, víctima y altar. Y por eso le agradece a través de ese beso que vuelva a venir a nosotros. Pero no basta eso, sino que el sacerdote invoca a la misma Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después nos anuncia que esa misma Santísima Trinidad está con todos nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y la asamblea le agradece al sacerdote diciéndole y con tu Espíritu. Estamos entrando en el misterio mismo de Dios, ese misterio de la Santísima Trinidad. Por eso es muy importante entrar hasta donde humanamente podamos, dignamente preparados. Y el siguiente momento nos ayuda a eso. Es el acto de contrición. ¿Qué estamos diciendo en este acto de contrición? Lo primero que decimos es yo confieso. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Yo herí, yo ofendí, yo no hice las cosas bien. ¿Y ante quién lo confieso? Ante Dios Todopoderoso, porque al primero que ofendemos es a Dios. Dios que resiente en su corazón esas ofensas y por eso le pedimos perdón desde el fondo del alma. Pero también pedimos perdón a nuestros hermanos, porque vivimos en un organismo que se llama iglesia, en un cuerpo que se llama iglesia. Y en un organismo y en un cuerpo lo que hace uno de los miembros afecta al resto. Y por eso en este acto de contrición les pedimos también perdón a nuestros hermanos, porque les hemos ofendido. No importa que nuestro pensado haya sido en la soledad o en el silencio. Lo que importa es que somos parte de una misma familia y lo que sufre un miembro lo sufre el resto y lo que alegra un miembro alegra al resto. ¡Qué hermosa manera de reconciliarnos! Y aquí en este acto de contrición inicia esa reconciliación que culminará con el signo de la paz y después con la comunión de todos nosotros. Pero en este acto de contrición no termina simplemente ahí, sino que después digo ¿de qué me arrepiento en concreto? Y me arrepiento en primer lugar de haber pecado de pensamiento. Nuestros pensamientos afectan. Nuestros pensamientos nos predisponen tal vez hacer o decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo lleve en mi pensamiento va a salir después en mis palabras o en mis acciones. Y por eso el día de hoy pido perdón por esto y me propongo alimentar mi alma con pensamientos positivos, con esos pensamientos que después también van a florecer en palabras y en acciones buenas. De pensamiento, de palabra, esta lengua dice la carta de Santiago cuánto daño hace. Esta lengua que es capaz de destruir, esta lengua que es capaz de hacer tantos estragos. Le pido perdón a Dios por las críticas que he hecho, por las ofensas que han salido de mi boca, por todas aquellas palabras ociosas, por todo aquello que a través de mi palabra ha afectado a este cuerpo y a esta familia. También le pido perdón en tercer lugar de mis obras. Todo lo que yo hice y que no edificó, desedificó. Todo lo que yo hice y que tal vez hirió a alguien, hirió al mismo Dios y también fíjense, me hirió a mí mismo porque somos parte de esta misma familia. Te pido perdón por todas aquellas obras en las cuales me he equivocado, por todo aquello donde no he sido correctamente lleno de amor y por eso te pido ese perdón. Pero lo siguiente es muy importante. El mundo está como está, no porque no somos suficientes cristianos, sino porque no somos suficientes cristianos santos. Nos falta ser cristianos comprometidos realmente 100%. Nos falta no simplemente decir que somos cristianos, sino serlo de verdad. Y por eso le pedimos perdón a Dios y a los demás por nuestras omisiones. ¿Cuántas oportunidades tenemos de hacer el bien a diario y cuántas veces lo dejamos de hacer? Pero no estamos solos en esto. El acto de contrición termina pidiéndole a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos los hermanos que intercedan ante Dios por mí. Y Dios no dejará de oír esa petición de oración, porque Dios es rico en misericordia. Confiemos en Dios por encima de nuestros pecados. Confiemos en la fuerza de Dios por encima de nuestras debilidades. Este acto de contrición termina con ese Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor es el título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, reconociéndolo como el único digno de adoración, el dueño de todo y por eso el único capaz de perdonarme todos los pecados y de darme la fuerza para no simplemente no pecar, sino ser una persona llena de amor. La misa es el sacramento del amor y por eso nos preparamos en estos ritos iniciales para recibir ese amor y para vivir el amor. Ojalá que cada día vivamos con más intensidad estos ritos preparatorios y el resto de la misa para poder formar parte auténtica de este sacramento de común unión con Dios y con los hermanos. Quiero preguntarte cuáles son las tres cosas que hace Dios con nosotros en la misa. En esencia hace tres cosas en diferentes momentos. Primero se nos revela, después se sacrifica y luego se nos entrega en comunión. Pues muy bien, yo quiero hablarles de la importancia que tiene la palabra de Dios dentro de la misa. ¿Cuál es la importancia que tiene? Vamos a hablar de la delicia que debe ser para ti y para mí el escuchar la palabra de Dios en misa, tanto las primeras lecturas como el Evangelio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. Veneramos la palabra de Dios como veneramos el cuerpo de Cristo. Pon muchísimo cuidado a esto. Fíjate a qué nivel está poniendo el Catecismo de la Iglesia Católica la palabra de Dios, al mismo nivel que el cuerpo de Cristo. Primero recibimos la palabra escrita y luego vamos a recibir en nuestro cuerpo la palabra misma en carne y hueso. El Papa Benedicto un día dijo lo siguiente. Dijo, la Sagrada Escritura no es otra cosa que los libros aprobados para ser leídos en la misa. No hay ni un otro libro de todos los libros que se han escrito o se van a escribir que pueda ser utilizado para utilizarlos en la misa. Solo esos 73 libros y nada más. es el libro que al ser leído en la Eucaristía se convierte en, es ya vivo, pero se convierte en más vivo aún. Es el gran escenario donde la Sagrada Escritura, donde esos 73 libros, es como si los tomara el Espíritu Santo, los desempacara y los difunde hacia todos los lados posibles, hacia todos los corazones presentes, para que nos diga algo distinto a cada uno. Es el gran escenario para la palabra de Dios. Y primero escuchamos el Antiguo Testamento en las misas dominicales, normalmente es así. Escuchamos primero el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, el pueblo elegido, Israel, y al que lo va haciendo madurar y crecer como un niño, como un adolescente, y luego como un adulto, para luego llegar a la época de Jesucristo, en donde ese pueblo se va a abrir a todo el mundo, a todos los pueblos. Ese es el gran escenario. Escuchamos pues, primero el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Evangelio, llegamos al gran escenario donde el protagonista de toda la Biblia, el Verbo, el Pan de Vida, se nos da y Él se nos revela de manera especialísima. Es su palabra misma en los Evangelios. Por eso, queridos amigos, cuando participamos en la Eucaristía, nos ponemos de pie. Hay un gran autor, un gran sacerdote, el Padre Alfredo Saenz, y esta parte sí la quiero leer textual como él lo dice. Fíjense cómo se refiere a ese momento donde escuchamos el Evangelio. Dice, en la época medieval, cuando se leía el Evangelio, los hombres debían descubrirse, los emperadores y reyes deponían su corona, mostrando así que su autoridad era inferior a la de Cristo, supremo emperador. Los caballeros llevaban la mano a la empuñadura de su espada y la desenvainaban al empezar el Evangelio para presentar armas después de su lectura, expresando con este gesto su prontitud para defender, incluso con las armas, la Palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Pero que sea un verdadero estar de pie sobre los dos pies, sin apoyarse ni doblar las rodillas, dice el Padre Saenz, rectos, firmes, enérgicos, porque es la Palabra de Dios. Querido amigo y amiga, qué distinto tenemos que escuchar las Escrituras dentro de la misa. Alguno de ustedes estará pensando, bueno, ¿pero y esto a mí qué? O, ¿qué aplicación así muy concreta tiene? Miren, tu vida y mi vida todos los días tienen que tener muchas tomas de decisiones. La vida es tomar decisiones constantemente. Y tomar decisiones implica discernimiento. Estamos en constante discernimiento del discernir de con quién nos casamos, a quién perdonamos, cómo no nos enojamos, en qué invertimos. Cómo perdonamos a la persona con la cual tenemos tanta dificultad. Discernir es parte de la vida. Y cómo podemos definir la palabra de discernir, la palabra discernimiento. Discernimiento tiene dos componentes. Es utilizar tu formación, mi formación intelectual, más escuchar la Palabra de Dios para tomar las mejores decisiones en la vida. Pues, querido amigo y querida amiga, y yo creo que ya lo estás adivinando, en la misa, si tú estás atento o atenta a las lecturas, ahí tienes una forma potentísima. Si tienes alma fina y lo cultivas y se lo suplicas al Señor, de que el Señor a través de las lecturas te vaya ayudando a discernir todo lo que tienes que hacer en tu vida. Formación intelectual, más la palabra de Dios, son los modos en que podemos ir tomando las mejores decisiones en nuestra vida. Y así, entonces, podremos escuchar al Salmo, o gritar con el Salmo 25, cantar, Enséñame, Señor, tus caminos, muéstrame tus senderos. Vamos ahora a estar un momento en oración, meditando cómo vivir la escucha de las lecturas en la Santa Misa de una manera como nunca lo hemos hecho hasta entonces. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el ofertorio, por qué ofrecemos pan, por qué ofrecemos vino, y qué actitudes tenemos que tener en el ofertorio durante la misa. Y estoy seguro de que, si lo entendemos bien, va a cambiar todas las misas de nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué ofrecemos pan? En el ofertorio vamos a ver que, justo después de la liturgia de la palabra, nos sentamos y se hace una procesión con pan y vino. Pan, ácimo, y vino. A veces se ofrecen también otras cosas, y vamos a ver por qué. ¿Por qué se ofrece el pan? Jesucristo usó, en la primera misa, en la última cena, usó pan y usó vino. El pan, sin fermentar, recuerda las prisas de Egipto. Es el momento en el que los judíos no tuvieron tiempo de que fermentara el pan, porque empezaban una vida nueva lejos de la esclavitud. Cada misa es empezar una vida nueva. Cada misa es desprendernos de nuestras esclavitudes. Y el hecho de que el pan esté sin fermentar, recuerda que no tenemos que tener el fermento del pecado. ¿Recordáis cuando Jesucristo dijo a los apóstoles en una barca, cuidaos de la levadura de los fariseos? Para los judíos tenía ese sabor. Y actualmente también, cuando celebran la Pascua a los judíos, tienen que celebrarla con pan ácimo. Ellos lo llaman matzá. Y este matzá está lleno de significado. Ellos ponían el pan en tres bloques. Y Jesucristo lo tenía en tres bloques. Y el de en medio era el pan de los pobres. Era el pan de la solidaridad. Y ese es el pan que Jesucristo toma y transforma en su cuerpo. Un pan cargado de significado. No toma cualquier pan. Toma ese pan. Ese pan que usan los judíos en la Pascua, que significa el paso de la esclavitud a la libertad. Ese pan que significa solidaridad con los más pobres. Entonces, cuando tú vas a comulgar y comulgas después el pan transformado en el cuerpo de Cristo, estás comulgando un pan cargado también de todos esos significados. ¿Os imagináis si cada vez que fuésemos a misa y nos acercamos a la comunión, todos saliésemos con un corazón mucho más caritativo, mucho más solidario, mucho más llenos de compasión y ternura? Bueno, pues esto significa el pan ácimo que vamos a presentar en todas las misas. La levadura, no sé qué levadura tendrás en tu corazón. O sea, ese pecado, esa vida antigua de pecado y de esclavitud. A lo mejor tus apegos, tus rencores, tus iras, tu recordar al marido lo que no ha hecho en el último mes o en los últimos 20 años, o recordar a tu mujer este error. No, no, despréndete de todo eso. La misa es como un reset y el pan ácimo nos lo recuerda, que se transformará después en el cuerpo de Cristo. Pero también durante la misa ofrecemos a Dios vino. En todas las misas ofrecemos vino. ¿Por qué y qué significa? El vino también se usa en la Pascua judía y se usa en cuatro copas. Se toman cuatro copas rituales. Esas cuatro copas corresponden a cuatro verbos que usó Yahvé con Moisés. Son los verbos de la promesa. El tercer verbo es os redimiré. Yo os sacaré de Egipto, yo os haré mi pueblo, yo os redimiré. Bueno, la tercera copa es la que toma Jesucristo y transforma en su sangre. ¿Y qué significa esto? Pues para nosotros, bueno, la transformó en su sangre y sabemos que Jesucristo dijo el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Sí, pero más allá de eso, ¿qué significa para un judío la sangre? Pues para ellos, para los apóstoles que estaban en la primera misa con Jesucristo, era evidente. La sangre es para un judío donde reside el alma. Alma en latín se dice ánima. Así suena mejor en español, porque es lo que te anima. El alma es lo que nos anima, a los seres animados son los que tenemos alma. Entonces, lo que animaba a Cristo, cuando tú lo bebas, que sea lo mismo que te anima a ti. Tú no vas a beber una copa de vino, tú vas a beber una copa de la sangre de Cristo, que para una mentalidad judía significa que vas a dejar que el alma de Cristo te llene. Y eso es lo que hacemos en cada misa, dejar que el alma de Cristo nos llene. Así que llegamos a esta parte de la explicación del ofertorio. ¿Qué actitudes deberíamos tener en el ofertorio? Cuando ha terminado la liturgia de la palabra, nos han explicado la palabra de Dios de acuerdo. Y ahora nos sentamos o cantamos y le ofrecemos en el altar el pan y el vino. Bueno, pues la primera actitud es una actitud de ofrecimiento. Como vamos a ofrecer el pan y el vino, también te ofrezco mi vida de gratitud, de alabanza, de adoración, de arrepentimiento, si tengo que ofrecerte mis errores, pero yo pongo todo lo que yo quiero que quede cambiado, santificado, hecho fecundo, lo pongo en el altar. Así que cuando el sacerdote levante el pan, bendito seas Señor Dios del universo por este pan, tú en la patena del sacerdote, además del pan, tienes que poner tus esfuerzos, tu vida, tus dolores, tus errores. Entonces, todo eso, estás orando, no es que el sacerdote esté haciendo algo solo. Después el sacerdote va a decir, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ¿por qué es vuestro? Porque tú lo que le estás ofreciendo a Dios ya no le estás ofreciendo como en la Antigüedad, como en el Antiguo Testamento, un cabrito, una tórtola, dos pichones, le estás ofreciendo lo que es más valioso para ti, tu vida. Y eso es lo que hacemos durante el ofertorio. Así que, vivamos así nuestros ofertorios. En el altar le ofrecemos a Cristo lo mismo que nos ofrece Él. Él nos ofrece todo su cuerpo y nos ofrece toda su alma, el pan y el vino. Y nosotros le correspondemos en cada misa ofreciéndole todo nuestro cuerpo y toda nuestra alma, todo lo que nos llena. Y Él lo va a transformar, como hizo la vida de Cristo fecunda, también la nuestra. Entramos en la iglesia como somos, acudimos a la misa, pero cuando salimos por la puerta, salimos con las mismas actitudes de Cristo. Aprovechemos cada ofertorio. Podríamos decir que la Eucaristía es el resultado de esta parte concreta de la misa, que es la plegaria eucarística. Como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a una forma de oración. Tal vez no es la manera como a veces podemos pensar la oración. Y sin embargo, la misa también lo es, y especialmente en esta parte. Y esto nos ayuda ya en sí misma a vivir y a considerar de una manera diferente la Santa Misa. A descubrirla como un momento de oración en nuestra vida y de manera particular en esta parte de la Santa Misa, que es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística tiene fundamentalmente dos connotaciones. Por una parte es un momento de acción de gracias. Y por otra parte es un momento de santificación. Son estas dos dimensiones las que a lo largo de la plegaria eucarística se van entretejiendo en las palabras y en los gestos. Tal vez si ustedes se han fijado, es el momento en el que más decimos no con las palabras, sino con las posturas de nuestro cuerpo, con los gestos que hace nuestro cuerpo, y también en consecuencia se convierte en una forma de oración de contemplación desde el momento en que nuestra atención está fijada en las palabras y en los gestos del sacerdote. El objetivo de toda esta parte es que los fieles se unan a Cristo para dos cosas. Por una parte el reconocimiento de las grandezas de Dios y por otra la oración del sacrificio, del pan y del vino, pero también de nosotros mismos. El sacerdote invita a hacer dos cosas, a elevar el corazón a Dios y también a dar gracias por medio de la oración que Él, a nombre de toda la comunidad, eleva a Dios Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. El misal romano distingue ocho partes que componen este momento de la misa, que es la plegaria eucarística. El primero, vamos a irlos repasando uno por uno y por cuanto es posible en un breve tiempo, desentrañar un poco el contenido espiritual. Primero, la acción de gracias. La acción de gracias está contenida especialmente en la invitación previa, en la interacción previa del sacerdote con el pueblo del prefacio. Dice Él, de hecho, concretamente, Demos gracias al Señor nuestro Dios y todos, decimos, es justo y necesario. La plegaria eucarística es una oración también para cada uno de nosotros de acción de gracias. Viene a continuación la aclamación, segunda parte, de la plegaria eucarística. Todos recordamos esa aclamación que tanto decimos, Santo, 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 es verdad. Con eso que decimos no aumenta la santidad de Dios, pero eso que decimos nos aprovecha a nosotros para nuestra salvación. Qué interesante que en la plegaria eucarística, en ese momento de oración, hacemos oración de alabanza, reconociendo la santidad de Dios. El tercer momento es un momento que ustedes recuerdan perfectamente porque el sacerdote pone las manos sobre el cáliz y sobre la patena, sobre el pan y sobre el vino. Y es el momento del epíclesis. Es el momento concreto en el que todas las personas se ponen de rodillas. El momento previo a la consagración. ¿Y qué pasa ahí? El sacerdote invoca el poder del Espíritu Santo para la transformación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de nuestro Señor. Tercera parte. Cuarta parte. Viene la narración de la institución de la Eucaristía y propiamente la consagración. Se recuerda con la literalidad de las palabras contenidas en los evangelios y que también están reproducidas después en los hechos de los apóstoles el momento de la institución de la Eucaristía de aquel primer jueves santo que fue la última cena y la primera misa. En este momento de oración de nosotros nos trasladamos a ese cenáculo. Hacemos una oración de contemplación recordando con esas palabras lo que pasó en aquel entonces. Quinta parte. Viene la anamnesis. La anamnesis o memorial. En otras palabras, recordamos justamente por qué hacemos lo que hacemos. No es una ocurrencia nuestra. Es que estamos imitando a Dios nuestro Señor porque Él fue el que nos pidió hagan esto en memoria mía y por eso decimos este es el misterio de nuestra fe. Sexta parte. La oblación. Recordarán cómo no solamente se ha ofrecido el pan y el vino sino que también es una invitación a la oblación de nosotros mismos. La plegada eucarística es también para nosotros un momento de oración de oblación personal en la que nosotros nos colocamos en la patena de Dios y nos convertimos en hostia viva agradable a Dios. Y finalmente bueno, la penúltima la intercesión. Intercedemos por diferentes personas intercedemos por el Papa intercedemos por los obispos por el pueblo de Dios y en algunos momentos por los vivos y también por los muertos por los difuntos. Y finalmente finalmente tiene la doxología que ahora sí es la parte final y ustedes la recuerdan con eso termina la plegada eucarística decimos elevando el cáliz y elevando la patena con la eucaristía por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En cada misa se rompen los límites del espacio y del tiempo y asistimos a la muerte de Cristo y esto se verifica de manera muy particular en el momento de la consagración. Antes de mi ordenación sacerdotal cuando me explicaron cómo celebrar una misa recibí un consejo que me ha ayudado toda la vida. El sacerdote me recomendó cuando vayas a comenzar la misa invita a la Virgen María tómala de la mano y dile madre voy al Calvario enséñame a vivir este misterio más aún quiero vivirlo contigo. Llegado el momento de la consagración se hacen sonar unas campanillas es para invitar al pueblo a concentrar su atención en el milagro extraordinario que está sucediendo. nuestro Señor Jesucristo va a hacerse presente por eso nos ponemos de rodillas para adorarle. El sacerdote hace este gesto ustedes lo habrán visto también en la unción de los enfermos en la ordenación sacerdotal es la epíclesis la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe al Espíritu Santificador para que estas ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlos nos convirtamos en ofrenda viva para Dios es decir que las ofrendas se conviertan y que nosotros nos convirtamos. En la Biblia el gesto de imponer las manos sobre la cabeza de una persona es para invocar y para transmitir sobre ella el don del Espíritu Santo para una misión determinada. En la misa el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino para que Dios santifique estos dones con la efusión del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien irrumpe y realiza el milagro. Inmediatamente después cuando el sacerdote dice tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena y dejó el mandato de perpetuar ese mismo misterio diciendo hagan eso en memoria mía. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor se llama transubstanciación es decir es la acción por medio de la cual la sustancia material de pan y vino se transforma en sustancia divina del cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros seguimos viendo pan y vino pero es sólo la apariencia las especies no cambian de apariencia color sabor pero sí cambian de sustancia y constituyen en sí mismas la presencia real de Jesucristo sacramentado que se llama presencia sacramental. Sin la fe pensaríamos que ahí hay solamente un pedazo de pan pero gracias a la fe reconocemos que él está allí realmente para ser nuestro alimento. La Eucaristía es Jesús no es algo es alguien es él él en plenitud un crucifijo es sólo un signo que me recuerda a Jesús pero la Eucaristía es Jesús por eso santo Tomás de Aquino nos dice atrévete a adorarlo y a alabarlo todo lo que puedas porque la mayor de las alabanzas no lo alaba suficientemente y mientras lo adoramos de rodillas y con gran asombra y devoción en nuestro interior podemos decir Señor mío y Dios mío como Tomás y se nos estarán aplicando a nosotros las palabras del Señor resucitado dichosos los que crean sin haber visto así como ves pan y vino y es el cuerpo y la sangre de Cristo de la misma manera ves al sacerdote pero es Cristo el sacerdote hace las veces de Cristo actúa en la persona de Cristo quien preside la Eucaristía es Cristo pero no lo vemos es el sacerdote que lo hace visible no pretendamos que el sacerdote tenga el rostro la voz la ternura o la sabiduría del Señor es solo un humilde signo que Jesucristo resucitado utiliza para hacerse presente esto se pueden imaginar para nosotros sacerdotes es una inmensa responsabilidad pidan por nosotros pidan por la santidad de los sacerdotes para que ayudemos al pueblo a creer y que si no ayudamos al menos no estorbemos que no les hagamos más difícil el ejercicio de su fe ¿de qué manera se vincula el momento de la consagración con nuestra vida cotidiana? ¿cómo de aquí nuestra existencia puede ser más una existencia eucarística? que en adelante cuando veamos y escuchemos que el sacerdote invoca la efusión del Espíritu Santo sobre las ofrendas nosotros le digamos yo también me pongo como ofrenda acepta Señor esta ofrenda que te sea agradable que el Espíritu Santo venga sobre mi naturaleza humana para que se realice en mí la transformación en Cristo que como en el caso de María la acción conjunta de la fuerza del Espíritu Santo y la disponibilidad de ella haga que crezca que nazca y que crezca Jesús en mí y así poder decir nosotros como San Pablo ya no vivo yo es Cristo que vive en mí quiero que la vida de Cristo se manifieste en la mía quiero que mis sentimientos mis pensamientos mis actitudes mis obras sean cristianas propias de Cristo presentemosle al Señor nuestra actividad cotidiana pidamos al Espíritu Santo que nos santifique allí en lo ordinario de nuestra vida lo ordinario pan vino se vuelve sagrado lo ordinario trabajar, cocinar conversar orar se puede volver sagrado todo por más pequeño que sea si lo ofrezco puede integrarse en la ofrenda que Cristo le presenta al Padre y en aquello en que yo tenga una mentalidad unos hábitos unos comportamientos unas actitudes que no sean cristianos pedirle al Espíritu Santo que me transforme y yo prestarme como materia disponible y dejarme transformar no empeñarme en seguir siendo como soy si mi forma de ser y actuar no es como la de Cristo dejar que el Espíritu Santo haga la labor de transformación y también puedo presentar mi debilidad mis miserias que sean lugar vivo donde se despliegue el poder de Dios que su fuerza se manifieste en mi debilidad que maravilla ¿no? que toda nuestra existencia pueda verse permeada por la fuerza de amor maravillosa que es el Espíritu Santo de esta manera la consagración está encaminada ordenada a nuestra transformación en Cristo quisiera ahora en esta breve reflexión ayudarnos a entender un poquito más esta oración tan bella tan profunda que Jesucristo nos ha dejado a ti y a mí la primera frase es Padre nuestro Dios es mi Padre nos hemos acostumbrado muchísimo a esto pero es algo que si lo meditamos bien si nos damos realmente cuenta de lo que significa decir Dios Padre es algo que nos debe estremecer no podemos quedarnos indiferentes mira todo lo que vemos absolutamente todo la creación con sus maravillas sus constelaciones sus estrellas las montañas hasta la cosa más microscópica una flor un insecto un colibrí que vuela lo que tú quieras todo eso Dios lo ha hecho Dios es infinito es poderoso es sublime en el Antiguo Testamento no podía ni verlo por temor a ese Dios impresionante pero Dios ese Dios te llama hijo te llama hija desde el momento de mi creación él se convierte en mi padre y yo en su hijo y hace todo lo necesario para mostrarme esta paternidad el bautismo es un modo de acrecentar esta afiliación con él porque realmente me hace hijo de Dios tú eres mi hijo yo tu padre le dijo al pueblo de Israel y nos lo repite a ti y a mí y si somos sus hijos nuestra vida ya no es normal tu vida es sagrada el hecho de estar en esta tierra es signo del amor de Dios el hecho de que Dios haya pensado en ti que haya creado esa persona que eres tú te hace muy valioso Dios no hace chatarra Dios Dios hace obras maestras tú eres una obra maestra de Dios porque eres su hijo siéntete amado por este padre y cada vez que vuelvas a repetir el padre nuestro que se derrita tu corazón que no te deje indiferente porque Dios no solo le dio play a la creación y se quedó ahí Dios acompaña cada uno de sus hijos en cada etapa de su vida cuando sufre y cuando ríe cuando triunfa y cuando fracasa cuando tiene el corazón roto y cuando se recompone padre nuestro venga tu reino cuantas veces hemos dicho esa frase y cuanta rutina a veces al decirla que reino es el que le pedimos a Dios que venga el reino de un Dios hecho a mi medida de un Dios que me responde nada más cuando cuando tengo necesidad del Dios bonito nada más de un Dios aspirina que me tome mis dolores de cabeza un Dios computadora que yo le digo estas cosas y por lo tanto me responde así o realmente es venga tu reino y no el mío porque el reino que Dios viene a proponernos es un reino apasionante pero no fácil es el reino de las bienaventuranzas es el reino del bienaventurado los pobres espíritu los que no tienen nada pegado en el corazón los que continuamente saben que lo que tienen no es de él los mansos ese espíritu tan contrario a nuestro mundo que lo único que quiere es ser aplanadoras de los demás los del corazón apacible los del corazón abierto es el reino de los que lloran de los que saben cómo llorar no de los que a lo mejor buscan el dolor sino el de los que saben que en ese dolor y en ese llorar puede florecer algo mejor y saben llorar con Dios y así repasemos una de cada una de las bienaventuranzas los puros los perseguidos por causa de la justicia ese es el reino que Dios nos quiere traer venga tu reino Señor a mi corazón lo que tú quieras cuando tú quieras de la manera que tú quieras reina sé mi rey Señor siéntate en el trono de mi vida quítame de ahí quítame sé tú el que gobierne el que me indique y el que mande lo que yo debo hacer porque sé Señor estoy convencido de que sólo así dejándote a ti sé Señor de mi vida seré yo Señor de la mía sólo tú das paz sólo tú das felicidad perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden la perfección de la caridad es sin duda el perdón esto es lo que pedimos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonar las ofensas comprendernos mutuamente este perdón que sana las heridas más profundas que llena de paz y libertad interior quita tantas cadenas que nos aprisionan cómo sería el mundo si tratásemos a los demás como Él nos trata a nosotros cuánto cambiarían nuestros corazones si tuviéramos la paciencia con los demás como Él la tiene con nosotros su bondad su cercanía su amor hasta la muerte de Dios perdona nuestras ofensas porque tú sabes que soy muy pecador y que te necesito y ayúdame a perdonar a los demás de la misma manera como tú me perdonas y por favor Señor por favor no nos dejes caer en tentación porque no quiero separarme de ti líbranos del mal líbranos del mal Señor Amén acabamos de terminar el Padre Nuestro y al final hemos dicho líbranos del mal el sacerdote ahora dirigiéndose al Padre retoma esta última parte del Padre Nuestro y dice líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días ¿a qué paz se refiere? ¿hace falta paz porque mucha guerra mucha división mucha dificultad? históricamente esta oración se incluyó en el siglo V cuando el Papa asediado por los pueblos bárbaros temía por Roma y por toda la historia de la iglesia entonces incluyó esta petición para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación el énfasis aquí ayudados por tu misericordia por tu amor infinito y al final dice mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo una iglesia en espera ejercitando esa esperanza y al final el pueblo dice tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor esta oración tomada del Apocalipsis del capítulo cuarto y después el sacerdote con las manos extendidas ahora se dirige a Jesús y dice Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén les dejo la paz mi paz les doy que importante es entender que la paz que nos da Jesús que nos quiere ofrecer no es como la que ofrece el mundo perfectamente lo podemos asociar a esa última cena en Juan 14 cuando precisamente Jesús dijo estas palabras les doy mi paz pero una paz que no es como la que da el mundo en la santa misa y justo como preparación para la comunión que hermoso es pedir al Señor la paz recibir su paz y experimentar esa paz que no es como la que da el mundo una paz de felicidad inmediata pero que no deja seguridad no deja sosiego no deja el alma enamorada de Dios solo en Dios podemos encontrar nuestra paz y como diría San Pablo Él es nuestra paz que importante y además aquí hay otro detalle muy hermoso dice no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad pedimos a través de sacerdotes estos dos regalos la paz y la unidad que seamos uno pero no por nuestra fe limitada sino por la fe de tu iglesia esa iglesia que somos todos pero que en el fondo sabemos que es la esposa de Cristo y como esposa la iglesia es santa y también la iglesia es el cuerpo de Cristo mientras que Cristo es la cabeza así que en ese sentido acudimos a la fe de la iglesia una fe histórica universal una fe que ha sido defendida a lo largo de los siglos y testimoniada por miles de mártires y santos es el momento de acogernos a esa fe esa fe que es purificada y que también nos pide conversión nosotros vamos a contestar tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén en esta paz también reconocemos a Jesús como nuestro rey él es nuestra paz porque él es nuestro rey y cuando no hay paz y buscamos la paz en el mundo es precisamente porque Jesús no es nuestro rey ahora viene el momento de la paz es un momento donde hay que entender que no es un saludo social es un saludo simbólico un saludo que nos une como los granos de trigo en torno a un único pan ese pan que vamos a recibir en la comunión es simbólico y por eso se lo doy a la de la derecha y a la persona que está a mi izquierda no es un momento de fiesta de darse la vuelta de saludar así como si estuviera en un centro comercial no es un momento solemne de una paz serena una paz espiritual y un momento para prepararse para esa comunión y precisamente después de esta paz enteramos todos por tres veces el Cordero de Dios esa invocación donde reconocemos a Jesús como aquel que ha entregado su vida por nosotros en silencio y en nuestro lugar la primera respondemos que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros la segunda también y a la tercera decimos danos la paz danos la paz por la fuerza de tu cuerpo y de tu sangre a continuación el sacerdote después de hacer unas oraciones en privado va a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y lo va a mostrar al pueblo y va a decir este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor por eso es importante que la paz que acabamos de dar y recibir sea hecho de una manera pausada y serena porque no queremos interrumpir todo este momento tan solemne que llega hasta esa muestra que hace el sacerdote este es el Cordero de Dios este es el Hijo entregado por nosotros y el lugar de nosotros fijemos bien la mirada y preparemos el corazón y respondemos Señor no soy digno de que entres en mi casa sino una palabra tuya bastará para sanarme aquel acto de fe del centurión al que Jesús alabó y dijo no he visto una fe más grande en toda Israel y le pedimos que nos haga dignos de recibirlo en nuestro corazón no es un derecho a la comunión en cuanto que yo quiero no es Jesús que prepara nuestro corazón a lo largo de la misa de las oraciones para que lo podamos recibir como un don gratuito Él se nos da gratuitamente y ahora sí nos acercamos a la comunión con un acto de fe de manera reverente a veces en las iglesias se ve gente con las manos en los bolsillos que va volteando mirando de un lado a otro saludando a la gente como si estuviera en el mercado los ojos fijos en Jesús y antes de recibir la comunión hacemos un acto de reverencia normalmente es una inclinación justo mientras la persona de enfrente recibe la comunión hago ese acto de reverencia y recibo la comunión sea en la boca según la tradición que inició en el medievo o sea en la mano como también está permitido y que era el modo original de recibir la comunión y la recibo con la mano izquierda sobre la derecha para que luego la derecha tome la sagrada fostia y así formemos como un trono para recibir con las manos limpias purificadas ese cuerpo de Cristo que nos va a alimentar y que hacer con el cuerpo de Cristo nuestro corazón pues les doy un secreto les cuento mi secreto que es lo que hago yo muy sencillo en primer lugar dar gracias gracias porque has venido en alma y divinidad en cuerpo y sangre a mi pobre corazón en segundo lugar le pido perdón por todas mis faltas y le agradezco su misericordia y en tercer lugar le pido sí le pido por mis necesidades mis intenciones por todas las personas cercanas por mis familiares y después me quedo en silencio y me imagino cara a cara junto a Jesús y le dejo que Él me hable que Dios les bendiga terminada la misa Cristo Eucaristía se queda en los agrarios y se ocupa de nuestro bienestar recuerdo como en un curso de oración traje a dos pastores Julio y Araceli a que nos hablaran sobre la vida y la experiencia de un pastor de manera que si nosotros pudiéramos comprender un poco mejor la parábola del buen pastor una señora hizo la primera pregunta ¿usted qué hace? y Julio respondió pues ahí estoy alguien iba a formular otra pregunta y les dije a ver no deténganse vamos a ver lo que acabamos de escuchar si tú preguntas a Cristo Eucaristía ¿tú qué haces? ¿qué haces en los agrarios? respondería pues ahí estoy allí estoy para que no te sientas solo allí estoy para cuidarte para escucharte para consolarte para darte fuerza seguridad allí estoy Jesucristo nos prometió yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos y aquí está en la Eucaristía cumpliendo su promesa la Eucaristía la Eucaristía la Eucaristía la Eucaristía la Eucaristía